¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Mi nombre es Edilberto Mejía Díaz y hoy te voy a mostrar cómo descargar el carnet oficial de vacunación. Nos dirigimos a una nueva ventana, Minza, carnet de vacunación. Y nos vamos a esta página, aquí Minza, carnet de vacunación. Estando aquí en esta página oficial, digitamos nuestros datos. Igual fecha de nacimiento y fecha de emisión. Llenado nuestros datos, vamos a iniciar sesión. Aquí en la segunda parte están las vacunas, la primera dosis, segunda dosis. Nos vamos aquí, ver detalle. Estando aquí puedes ver en PDF o en todo caso con un lector de QR, puedes visualizarlo. Vamos aquí, ver certificado. Y ahí está el certificado con la primera, segunda dosis. Y las fechas, incluso el fabricante lote de vacunas. Como siempre, tutoriales simples, sencillos aquí en su canal. No olviden suscribirse, que pronto estaremos compartiendo más videos. Gracias. Gracias. Gracias.